Buen día, tanto tiempo. Bueno, ¿cómo se está desarrollando esta semana? Dejando atrás lo que fue el juego con Vélez, hacia el sábado con Cruzeff. ¿Una semana corta? Sí, una semana distinta. Menos tiempo de recuperación, pero bueno, de la mejor manera. Pensando ya en el partido del sábado, un partido difícil, pero tenemos que seguir más o menos con la identidad del último partido y saber de que nos vamos a enfrentar un equipo muy difícil, muy duro, de local, pero bueno, ya es hora. Nos toca ganar. Por esto que decís que ya es hora y que nos toca ganar. ¿Es el partido para que Nubel se arranque en el juego y para despegar en el campeonato? Sí, sí, venimos mejorando. Sabemos de que no arrancamos de la mejor manera, pero bueno, creo que nos tenemos que hacer fuerte de local. Saber de que si queremos estar arriba, tenemos que de local sumar la mayor cantidad de puntos posibles y lógico que de visitante también hacerlo nuestro. Cuatro puntos sobre los nueve disputados hasta aquí. ¿Cómo evalúan esta situación en la tabla? No, nos hubiese gustado tener más, lógicamente, pero nos enfrentamos a un equipo como Independiente que nos jugó de otra manera a la cual teníamos pensado nosotros y no pudimos sumar a tres en el primer partido. El segundo con las dificultades que tuvimos en Mar del Plata pudimos sumar y el último contra un rival de mucha jerarquía sumamos, pero lo que queríamos era sumar de tres. Hernán, en las charlas que tienen con el Tolo, ¿qué cuestiones están en el leve todavía? Más allá del haber, obviamente, que lo ha destacado Gallego, esta de la solidaridad defensiva, que no le ha sonmarcado goles, pero le cuesta a News por ahí generar el fútbol y generar situaciones. Sí, lo que tenemos en claro es que, o la idea que tenemos es partir de abajo, ser sólidos primero atrás y después saber que tenemos jugadores desequilibrantes y que más allá de que pueda haber un partido u otro que no encontremos la profundidad que queremos, pero sabemos de que en algún momento va a aparecer y la vamos a encontrar. ¿Recién decías que el equipo ha mejorado? ¿En qué aspecto considerás que se ha progresado en estos partidos? Y en base a los partidos que nos tocó jugar, si analizamos el primero, quedábamos mal parados por momentos por la cantidad de jugadores que teníamos de mitad de cancha para adelante. En el segundo se mejoró eso, pudimos tenerlo con cero, más allá de que el funcionamiento que queríamos era otro. Y el último creo que mejoramos, pero sabemos de que podemos hacerlo mucho mejor. Seguimos en vivo con Sportia. Hernán, ¿pensás un equipo quizás más ofensivo, por lo que dijo el Tolo en conferencia después de Vélez, teniendo en cuenta el rival? ¿Y qué partido imagina ante el Cruzeiro el próximo sábado? Vamos a seguir diagramando la semana en estos días, por lo que te decía del tema de la recuperación. Sí, el local de lo uno a veces intenta estar o jugar a arriesgar un poco más, pero lógicamente el Cruzeiro del Norte va a venir a hacer su partido y bueno, también tenemos que jugar con eso y saber cómo contrarrestar al rival. No se pudo conseguir con Vélez, ¿sienten ustedes por ahí lo mismo que el hincha, que es impostergable la primera victoria en el Colosso en este ranking? Sí, lo que decía un poco antes, que la idea es hacernos fuerte del local, intentar conseguir la mayor cantidad de puntos en casa y lógicamente después afuera también tenemos que hacer lo mismo, pero del local no podemos regalar más puntos. Hernán, consultarte, estamos en vivo para Radio del Plata Rosario, de acuerdo a tu rendimiento personal, más allá del análisis que bien hiciste colectivo, desde tu vuelta tuviste el partido con Independiente, dijiste que no terminó de la manera que vos hubieses deseado y se vio un crecimiento exponencial de tu nivel ya en el último partido. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo te sentís en cancha en este New World? No, en lo personal sí, en el primer partido no me fui conforme, pero más que nada, bueno, primero porque se perdió y después porque me tocó salir expulsado, que bueno, no me fui muy contento. Después, bueno, el segundo no jugué y el lunes con Vélez, creo que el equipo también estuvo bien, entonces eso hace que en lo personal, tanto yo como mis compañeros, nos sintamos mejor, entonces, si el equipo está bien, uno se va a sentir mucho mejor. Me fui, obviamente, mejor que en el primer partido. Hernán, en esta búsqueda de la solidez por ahí, este New World se piensa más en defender, digo, porque Gallego lo dejó bien en claro, que habría que armar primero una buena defensa, tener solidez y después pensar en el ataque. ¿Ustedes sienten que ese es el mensaje concreto? Uno ve, por ejemplo, los laterales que no pisan terreno ofensivo con acididad como lo hacían en otra etapa. Sí, pero pensamos así también por cómo nos está jugando el rival. Los rivales en casa hacen su juego y lo que intentan es agarrarnos más de contra, entonces también tenemos que ser cautos en eso, no regalarnos, entonces partimos primero de una base sólida y acorde a eso intentamos generar después fútbol en mitad de cancha para adelante, pero siempre pensando también en lo que puede llegar a ser el rival. Vos bien lo relatabas recién, tienen la suerte de en este torneo poder jugar dos partidos seguidos en casa, quizás de conseguir la primera victoria como local ante la gente de New West. ¿Cuál es el planteo si el Tolo ya habló con ustedes que esperan ser con Crucero, que quizás es más de proponer y de manejar los tiempos del encuentro por la calidad de los jugadores? Sí, sabemos de que necesitamos una victoria en casa en todos los sentidos, pero bueno, mañana seguramente en la práctica de fútbol, que creo que va a ser así, el Tolo nos dirá cuál es la idea que tiene él para hacerle daño al rival. Te ha tocado jugar en el mediocampo de New West en este torneo con varios sistemas. ¿En alguno te has sentido más contenido? ¿En alguno te has sentido más cómodo? ¿O quizás todavía estás en periodo de prueba y de ensayo y estás abierto a todo lo que pueda probar el entrenador? Sí, nosotros acatamos las decisiones que toma el Tolo. Para un volante siempre se siente mejor cuando está más poblado el mediocampo. Pero si jugamos así con menos gente es porque tenemos gente arriba que es determinante. Para dar un ejemplo, el lunes jugamos con tres en el medio, Figueroa jugó más posicionado de enganche y Maxi Nacho suelto, pero siempre intentamos buscar un equilibrio para el equipo. Después puede salir bien o malo. Sí, el Tolo opta por los cuatro fantásticos. ¿Te la aguantás solo en el medio? No, no. Siempre necesitamos gente. Juegue quien juegue. Necesitamos, repito, mantener un equilibrio. Más allá de que tengamos gente arriba de que es fundamental y de que puede ser determinante en distintos partidos. Pero vuelvo al principio. Los rivales acá en casa nos juegan distinto, entonces hay que mantener un orden también. Quizás faltan algunos días para el encuentro, pero a esta altura ya el hincha lo vive, como es acá. Vos más que nadie conocés como es Newell's. ¿Qué se le dice al hincha que quiere esa primera victoria en casa y que ya la está viviendo? Sí, sabemos de que la gente quiere el triunfo local, pero nosotros también somos los primeros que queremos ganar. Paciencia, nosotros estamos tranquilos porque trabajamos bien, intentamos mantener la tranquilidad también, pero la gente sabe de que tanto ellos como nosotros queremos ganar, ya sea el sábado como la siguiente fecha. Perdón, perdón. ¿Cómo lo notás a Nacho? ¿Con esa falta de confianza que tiene tal vez para definir? ¿O lo notás así o lo ves un poco amargado porque no le salen las cosas? No, Nacho sabe de que para nosotros es una pieza fundamental y él siempre está bien, más allá de que después en los partidos los rivales ya lo conocen, saben para dónde va a salir o para dónde puede llegar a salir más, pero los delanteros necesitan goles, él todavía no pudo marcar, pero para nosotros es una pieza fundamental y él lo sabe, entonces la gente de Newell también se lo reconoce siempre, Nacho siempre está bien, así que le falta solamente que empiece a tener el gol como quieren todos los delanteros. Gracias. 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 Gracias.